¡Siempre Black Leader! En esa bata, porque bueno, nosotros no seguimos el reality, pero a nuestro parecer, esa bata es exclusiva de los ganadores, del líder de la semana. También. ¡Sí! ¡Dania Méndez! ¡Siempre Black Leader! Y es aquí también donde todos ahí le hacen porras y le dicen, ¡Dania Méndez! Para siempre la líder de Big Brother Brasil. ¿Qué opinan ustedes? Déjenos ahora aquí abajito, porque fue un lindo gesto de despedida para ella. Esto fue en la mañana antes de irse. ¡Mi sueño se cumplió! ¡Sí! ¡Big Brother Brasil! Sí, cuando yo estaba chica. Y es que aquí Dania también nos comenta un poco del sueño de ella cuando estaba pequeña y qué reality era el que ella veía. Había Big Brother México y yo veía mucho, mucho Big Brother y yo era chiquita, chiquita y yo decía, algún día... Y bueno, algún día se le llegó años después, no en México, pero sí en Brasil. Algún día ahí aquí estoy. ¡En Brasil! ¡En Brasil! Otro frente del mundo completamente, pero estoy feliz. Y bueno, pues ahí le aplauden todos y un poco de nostalgia en la despedida, pero como les decía, fue un lindo gesto de haberle dado oficialmente la bata de líder y nombrada líder para siempre de Big Brother. Llevo el alma de todos, de verdad. Bueno, se las dejo, pero me llevo poquitas. Realizó su sueño en el más grande Big Brother del mundo. ¡Del mundo! ¡Guau! Y bueno, ya escucharon, realizó su sueño en el más grande Big Brother del mundo y es Brasil. Obviamente, imagínense la capacidad y la cantidad de presupuesto que hay dentro de ese reality porque sí nos dejó sorprendidos. Y bueno, vean, ya aprendieron palabras mexicanas. La chingona sale como la líder de la casa. ¿Verdad? Prácticamente no la despiden solo así de, bueno, nos vemos, bye, se va, sino que le hicieron una despedida como la líder. Todas somos chingonas acá, todas, todos, todos, todos. ¿Ellas también? Sí, chingones. Y yo cumplí dos sueños. A ver, Dania, cumplió dos sueños. Vamos a ver cuáles fueron. Fue estar en la casa de los famosos de Telemundo. Sí. ¿Qué Telemundo es el canal de habla hispana más grande del mundo? Bueno, no sabemos si Telemundo es el más grande, pero sí es uno de los más populares dentro de habla hispana. Y yo cuando mi abuela veía telenovelas todo el tiempo. ¿Qué telenovelas veían ustedes de Telemundo? Bueno, actualmente, como está Diego en la casa de los famosos, diré que me acordé de La Patrona. Telemundo, reality, Doctor Apolo, muchos realities y de Telemundo. Y yo de chiquita decía mi... Y bueno, pues vean dónde ha llegado Dania. Llegó hasta Brasil en uno de los realities más importantes. Mi abuela. Abuela, yo algún día voy a salir en Telemundo. Sí. Y bueno, salió en Telemundo y en todas las noticias del mundo. Y estoy en la casa de los famosos y ahora en Big Brother. Sí. Brasil. Guau. Y bueno, pues ella admirada de que ya se le cumplieron dos sueños y pues ahí todos están felices con ella y con su historia. Mis sueños, los sueños se hacen realidad. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como Gusen22oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.